Ya conocemos el diseño y los primeros juegos de PlayStation 5, una película de Pokémon podría estar en camino, y al parecer Xbox ha retrasado su evento digital que tenía planeado para junio. Yo soy Franco y esto es Gecko Gamers News. Esta semana Bungie llevó a cabo una presentación donde anunciaron las tres próximas expansiones para Destiny 2 que saldrán a lo largo del 2020, 2021 y 2022. De hecho es una buena noticia para todos los fans de la franquicia, pero todos nos preguntamos ¿y qué fue Destiny 3? Como respuesta a esto, la desarrolladora destacó que por ahora solo están interesados en invertir en Destiny 2 con las expansiones. También comentaron que cuando lanzaron Destiny 2 dejaron atrás todo el contenido de Destiny 1, y junto a esto, muchas de las funciones que los fans habían querido bastante. Este fue un error que no quieren volver a cometer con Destiny 3, pues fragmentaría la comunidad, los jugadores tendrían que reiniciar el progreso, y deterioraría todo el esfuerzo que hicieron durante el año. También admitieron que la escala y complejidad de Destiny 2 había aumentado a una escala sin precedentes a lo largo de tres años de crecimiento. Y bueno, hay ejemplos de sagas muy queridas por sus fans que toman bastante tiempo en sacar una secuela. Y recuerden que Destiny 2 también llegará al PlayStation 5 y Xbox Series X. Hace unos meses, Nintendo reportó que 160.000 cuentas habían sido afectadas por un ataque de hackers. Y esta semana la compañía anunció que 140.000 cuentas en NID fueron hackeadas durante el mes de abril. En total fueron 300.000 cuentas que sufrieron de estos ataques, pero Nintendo dice que esto no representa ni el 1% de su base de usuarios. Sin embargo, la compañía nipona está trabajando para arreglar estos problemas. La buena noticia es que Nintendo se está contactando con los afectados y devolviendo el dinero por compras no autorizadas. Además, recomendó activar la verificación de doble factor. Más bien, terminando de grabar, yo también lo voy a hacer. Cabe señalar que las cuentas NID que fueron hackeadas son las que usábamos para el Wii U y el Nintendo 3DS, no para el Switch. Pero igual, ojo al piojo con esa cuenta también. El mes pasado, Bloomberg afirmó que Microsoft estaba preparando un evento digital para este mes de junio enfocado en resaltar la plataforma y servicios de Xbox. Pero según un nuevo rumor, este evento habría sido postergado. Jeff Grapp, el famoso periodista de Eventory Beat, explicó que Microsoft estaría planeando presentar el rumoreado Xbox Lockhart en un evento para el próximo 9 de junio. Pero el evento había sido pospuesto hasta agosto debido a que Microsoft no quería presentar esta nueva consola antes de la presentación de Sony que hizo este jueves. O sea, cuando decidió esto, Xbox no sabía que Sony le iba a presentar este jueves. Pero como dirían los paquines, son rumores, son rumores. Por lo que no hay que tomar esta información como una versión final. Grapp ha demostrado ser una fuente confiable en la industria, pero también admitió que Xbox sí podría hacer otro tipo de presentación en junio o incluso siempre sí hacer dicha presentación del Xbox Lockhart, sobre todo si Sony ya presentó su consola. Detective Pikachu es la muestra de que sí se puede llevar los videojuegos al cine. Y a pesar del éxito de esta película, aún no hay noticias oficiales de una posible secuela. Sin embargo, esta semana ha surgido un nuevo rumor sobre un largometraje de la franquicia Pokémon que ya estaría en desarrollo. De acuerdo con Daniel Richman, colaborador de CNBC y famoso filtrador del mundo del cine, afirma que Legendary Pictures ya estaría trabajando en la producción de una película live-action de Pokémon. Uno de los datos más importantes de este rumor es que la película no sería una secuela de Detective Pikachu, sino que la trama estaría más relacionada a Pokémon Red and Blue. En serio, sería bravazo ver a Red como protagonista de una nueva película de Pokémon. Sí es importante recalcar que esto se trata de solo un rumor y no habría que celebrar hasta que tengamos el anuncio oficial. Sin embargo, no sería descabellado, pues el Pokémon Company quiere hacer su propio universo cinematográfico. ¿Te gustaría ver una pela relacionada con Pokémon Red and Blue? ¿O preferirías que esté más como que en la onda de Lash y cercano al anime? Cuéntanos en los comentarios. Definitivamente, uno de los lanzamientos más importantes del año para la industria y sobre todo para Google Stadia es Cyberpunk 2077. Pero los que quieran jugar este título en la plataforma de streaming van a tener que esperar un poquito más. Si bien se anunció con bombos y platillos que Cyberpunk iba a llegar a Google Stadia, nunca se confirmó que iba a llegar el 17 de septiembre junto a las ediciones de PlayStation 4, Xbox One y PC. Recientemente, Civil Project Red salió clara de esta situación y confirmó que la versión del juego para Stadia llegará a finales de este año. No dijeron fecha exacta de lanzamiento, pero de hecho es un golpe duro para Stadia que viendo en la retrospectiva no ha tenido un tan buen desempeño como muchos esperaban. Después de tanta espera, por fin pudimos ver los juegos de próxima generación de PlayStation así como el diseño de la nueva consola que está bien paja. Y vamos un poco rápido porque tenemos bastante información. Entre los juegos más importantes que llegarán al PlayStation 5 y vimos en la presentación, tuvimos a Marvel's Spider-Man Mine Morales. Sí, ese que vimos en Spider-Man Into the Spider-Verse y si no lo han visto, mírenla porque es una muy buena película. También tuvimos Ratchet & Clank Rift Apart con un arte de diseño bien bonito en donde iremos viajando entre mundos de diferentes dimensiones y lo más chévere de esto es que nos hará tiempos de carga una buena edición para esta generación. Por ahí también vimos el rumoreado Resident Evil 8 Village del cual le contamos la semana pasada que es bien parecido al 7 y por ahí también hay como que hombres lobos que se ve interesante. Y personalmente el que más me emocionó Horizon Forbidden West una secuela directa de uno de los mejores juegos de PlayStation 4 Horizon Zero Dawn. En esta nueva aventura podemos explorar más zonas de esta tierra posapocalíptica y salvaje dominada por animales robóticos aunque ya vamos a poder ver animales normales un poco más grandes o sea, vemos como la vida está retomando y una edición importante es que podremos ir bajo el agua entonces esto nos da nuevas mecánicas que no hemos visto en el primer juego. Se ve bien prometedor el título de Guerrilla Games si no han jugado Horizon Zero Dawn ahí se los recomiendo bastante por ahí creo que voy a hacer un videito para mostrar qué tal. Y así vemos muchos más juegos que podrán ver en el resumen completo que está preparando Luchito este es tipo el resumen del resumen así como colegio pero ya en el video de Lucho van a poder ver la información completa con todos los detalles y va a estar bien bacano. Pero eso no fue todo lo que presentaron también pudimos ver el PlayStation 5 con un diseño blanco así tipo retrofuturista o sea, de hecho le han sacado miles de memes pero para mí se ve bacán. La consola vendrá en dos versiones la normal donde podrás insertar tu disco la cual tendrá lectora Blu-ray para que veas tus películas en 4K y la digital versión que no tendrá lectora de disco y solo podrás jugar juegos digitales asumo un poco más barata por el lector Blu-ray pero es buena opción para el fan de lo digital ahora en cuarentena muchos se han acostumbrado a esto y es válido. Y bueno, como les comenté esta es una revisión rápida lo que vimos en el evento y toda la información completa la podrán ver en el video que el gran Lucho estará subiendo con todos los detalles del nuevo PlayStation 5 así que estén atentos. Y estas fueron las noticias más importantes de la semana cuéntanos qué tal te parecieron y estás ahorrando para tu PlayStation 5 o todavía no te convence cuéntanos en los comentarios y si te gustó el video déjanos un like y compártelo con tus amigos que podrán interesarle este tipo de contenidos y no te olvides de suscribirte porque se viene mucho más aquí en Gecko Gamers ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!